¿Qué onda? Bueno, vamos a continuar con la tercera parte de Amount Sleep En la parte anterior, pues, conseguimos ya todas las piezas del rompecabezas Y estamos tratando de llegar para ponerlas Pero ya nos encontramos con la bruja Y nos dimos cuenta que tenemos que escapar de ella Yo pensé que no me iba a matar, pero sí Y incluso saqué el oso para apretarlo y que brillara Porque dijo que con edad de esa forma me iba a sentir más seguro o algo así Pero pues no, me mato de todas formas Entonces, pues ya sabemos, tenemos que conseguir una pieza cuadrada Y tenemos que escapar de la bruja Y ya me doy cuenta porque hay tantos como que estos para esconderte O otros caminos Pues para que la bruja no te atrape A ver, es como un pequeño laberinto, entonces Hay que estar Uy, 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 uy Se fue la música, se fue la música, ¿eh? Se fue la música, quiere decir que Bueno, no quiere decir que Pero yo sospecho que es porque La bruja debe de estar Caminando O lo mejor es que anda por ahí caminando Y si me quedo quieto, a lo mejor de pronto la veo pasar No creo que tenga que escapar de ella porque hay demasiados lugares para esconderte Yo creo que más bien cuando se empiece a distorsionar la pantalla Este es cuando Cuando me tengo que ir a encontrar un lugar para esconderme como aquí Ah, mira, pueden mover estas En la anterior parte sí Sí me Sí me atrapó Pero porque estaba Estaba quieto yo Entonces Mira, otro Entonces yo creo que sí De pronto si me quedo quieto va a aparecer Oh Mira Esto pues no tiene forma de nada Y esto pues Ahí está A ver ¿Cómo se? Aquí se puede ver por afuera Pero no Alguien está tocando Pero para dónde lo voy a mover Si me subo Me podré subir No caer A ver A ver A ver Sí, sí Ah, mira Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí Miren esa sombra y el oso ahí está Ah No No, 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 no Agárralo, agárralo, agárralo Escóndate, escóndate, escóndate Escóndate, escóndate Vení, la vi, la vi Ala No creo que enter No cabe Había un huequecito Nomás No voy a poder entrar ¿Qué se fue? Alguien Sí se fue, sí se fue Alala A ver A ver Vámonos a la puerta Me da miedo correr Porque el niño se va a caer Y en lo que se cae Y se vuelve a levantar Este Me imagino que Que la animación Hace que vaya a ser Muy lento Ni en caso O sea Ahí Si salpicó agua Por ahí no No puede caer algo Porque ahí no No hay agua A ver Me da miedo correr Este Ah, pues sí Ya lo acabo de decir A ver ¿Me puedo subir aquí? No 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 Por dónde Por dónde Uy, va a salir Uy, siento que está temblando Cámara Acá Métese aquí Métese aquí Uy 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 No 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 Oye Que miedo Que miedo Ya Ya se fue Ya se fue Ya se fue Que miedo Siempre para allá A ver Ahí 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 Rápido Niño Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Súbete 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 Rápido 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 Así Corre Correle Correle No No Corre 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 Hasta la vista Bruja Nunca te tuve miedo Jaja Uy Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Tenemos un problema Tenemos un problema Al Sí Sí Tenemos un problema Ay Ay No me quiero regresar Pero por donde me tengo que ir A ver Champiñón Se ve que me tengo que tirar al agua No creo No creo que me tenga que tirar al agua A ver Me voy a tirar al agua Porque total Ahí te voy Pues no 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 Me voy a saltar al agua A ver Ojalá no me regrese tan atrás Eso Bien aquí Aquí está bien Pero bueno A ver A lo mejor hay algo que no estamos viendo Aquí Ah Mira No había suelo O sea Sí es por aquí Pero no No había suelo No había un bug Pero bueno Vamos A través de esos Ahí viene 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 del pozo. Digo, del rey. Bueno, es que sí había un pozo por ahí. Vamos a ver. Y mira, ¿qué había? Mira, ya no me encontré nada. A ver, ¿qué hay por ahí? A ver, este cuadro. Mira, aquí está una mujer en el barco y ahí está una niña. Y ahí atrás hay un hombre o una persona. Y cuando me acerco, desaparece. Hasta aquí, aquí está. ¿Pero qué está tirando? ¿Qué está haciendo en el lago? Ahí aparece el señor. Ahí está. Uy, me asusté. El vecino está taladrando. Ah, mira, está más cerca. Se va acercando a la señora. Ahí está más cerca. ¿O está pasando? Ahí están como que juntos. No, no. Están juntos simplemente. A ver, se está yendo. Ah, ¿será que que el señor dejó a la muchacha y la muchacha se tiró al río? Aquí están. Más cerca, más cerca. Ahí están juntos. A ver, ¿qué dicen los cuadros de de las paredes? Ahí son tres. Hay tres, hay tres hombros. Ahí no alcanzo a distinguir. No distingo, no distingo. Ahí está solo la niña, parece. A ver, acá. Uy, qué miedo. Como que tiene estrés bien tristes. A ver, aquí, aquí. Aquí está. Ah, mira, sí cambia esta imagen también. A ver, ahí está la señora en un pozo. Ah, está la señora del otro cuadro. Ah, mira, se inclinó al pozo. Ahí está. Me imagino que la señaló el señor. Ahí están otra vez los tres. Ah, está tomando agua. Está tomando agua. Ah, no, espérate. ¿Qué le pasó a su cabello? Se tomó algo que encontró, que sacó del pozo. Y su cabello cambió. Uy, hay que tener cuidado con el agua. Como que su esposo la dejó aparecer. A ver. La niña, la mujer, está con los pies en el río. Muy bien. O sea, tengo los sonidos del juego y aparte el vecino está taladrando y haciendo otros ruidos y me pongo más nervioso. Esta imagen también cambia. La señora está leyendo un cuento. La niña. Aquí cambia. O sea, desapareció. Y son unas raíces. Bien, la niña está sola. Ahora. Será que era un cuento a la niña? Aquí estoy buscando el recuerdo. Aquí ya estoy buscando el recuerdo. Uy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. No, no, no. Me va a agarrar aquí o sí? No me va a agarrar aquí o sí? ¿Otra vez? ¿Qué pasa si me salvo aquí? Nada. Nada. No sabe que estoy aquí. Si me voy a traer de ahí. Ahí, güey. No hay dos. No hay dos. No hay dos. Solo hay. ¡Métete! ¡Métete! A ver, ¿sabes? ¡Córrenle, córrenle, córrenle, córrenle! ¿Qué hay por aquí? 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 ¿Cómo cruza? ¿Cómo cruza? ¿Cómo cruza? ¡Uy, no! Esta música me... ¡Uy! El agua va corriendo muy rápido. Eso no tiene nada de miedo, pero va corriendo muy rápido. Bueno, está del otro lado. ¡Ah! Pero ya que usaba el agua. ¡Ay! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Escóndete, escóndete! ¡Uy! ¡Los ruidos del vecino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, sí creo que me vea, pero creo que no me va a... No, no me vio, no me vio. Está ahí. Ya se va. ¡Uy! ¡Se metió el agua! Por aquí. Rápido, necesito otro lugar para esconderme. Rápido, rápido. Rápido. Niño. Niño, párate, por favor. ¡Eh! No sé si quedarme aquí porque aquí tengo que esconderme. Uy... Creo que ya no. Aquí no. Mira, y este me está acercando el recuerdo. ¡Niño, por favor! ¡Eh! ¡Escóndete! Rápido, rápido. A la madre Escóndete rápido Me pone muy nervioso La bruja y los ruidos del vecino Ahí está, ya se fue Debo tener tiempo suficiente para ya terminar esta parte Mira, ahí está la caja, la bruja y el rey señor Mira, en la caja Vamos así Ahí está, ya Oye, el Ozone no dice nada, eh Mientras Mientras Este monstruo ahí no dice nada Ah, mira, pero ahí está el camino No voy a tener que regresar, perdón Oh, come on I'm thirsty The rabbit The rabbit cried and cried She cried so much That her tears filled the bottom of the well Oh, come on A ver Bueno, listo Otro recuerdo Ya no me ha suelto un Oh, no Uy, sí, sí está creepy Sí, sí está Sí, da un poquito de miedo Bueno, un poquito Un tanto Vente para acá ¿Por qué no me ayudas, eh? ¿Por qué no me haces nada cuando está el monstruo? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué planeta? ¿Qué es eso? ¿Las lámparas? ¿No hay nada? Ah, se refería a lo mucho Sí, sí Si se veía Muy 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 sad No sé No confío en ti mucho Bueno Pues no, no No, no Como que Que te dé pistas De los De los monstruos A los que te vas a enfrentar Pero bueno Ya no me ha suelto un Chale Vamos Vamos A ver Pues ya Ok Yo estoy preocupado Por mi mamá Mamá Vamos Vete pa' acá Eso A ver Y cambio Cambio esto Vamos a ver Vamos Al siguiente Ya nada más nos queda Un recuerdo Cargando Uy O sea Ah no De aquí Tengo el oso Sí, sí Sí, sí Siempre está Con el oso No No veo mucho Está Está como que Extraña Aquí debe haber un dibujo Aquí debe haber un dibujo Ah, aquí está el dibujo Se escuchan como Puertas Puertas cerradas Pues sí Hay muchas puertas Tapeadas Ahí tengo Otra Voy a ir ¿Qué hay por acá? Mira Ajedrez A ver Aquí Las blancas Tienen tres Piezas Y lo mismo Las negras Pero Las blancas Tienen una torre Y un alfil Me parece Y las negras Solo tienen un peón Y un caballo Yo jugaría Con las blancas A ver Esto Buenas noches No más Uy, estuvo padre Eso de la bruja Aquí Pensé que había quedado De la bruja Uy 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 Será para alguna mecánica O solo eso Para que sea cool Este lo podré mover No, no puedo subir Uy Vamos a ver Si lo puedo abrir Más Ya está Uy Uy ¿qué pasa si nomás quebré una botella? aquí hay abajo muchas puertas abiertas está, está padre otro dibujo ¿un guante? ¿qué es eso? un guante, ¿qué es eso? otra vez ese rollo feo qué malo soy no, ¿sí se cae? no, no se cae, otra vez el rollo quiero ver si se hace el rollo no mira, aquí hay otro dibujo a lo mejor ese va a ser el siguiente monstruo a ver oi 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 ¿qué pasó? ¿se cayó esto? ¿qué pasó? ¿no más? ¿no más? ¿pasó eso? ¿por qué sé? está bien no para ti sí aquí está completamente oscuro está está completamente oscuro no puedo tocar revistar bueno a ver, a ver uy a ver, a ver esta imagen está cambiando ahí está la botella con un con una estrella es normal, ¿no? sale una mano de esa puerta y la agarra y se la mete o sea, se la mete a donde está la a donde está la mano pues y dice bueno, no sé qué dice pero dice algo ahí a ver qué hay aquí una pasadiza y aquí otro dibujo muy bien, muy bien y aquí que no puedo entrar no vamos a ver aquí entonces ajá el monstruo ese como que uy ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ah, sí se resolvió aquí está como que triste la bruja parece que es la bruja y ésta está grande no puedo pasar pero creo que puedo ver a ver a ver a ver que pase algo que pase algo que pase algo uy, se movió eso pero ahí no puedo pasar no me deja pasar entonces esperen ahí cálmense miren 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 la bota otro dibujo ahí 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 a ver a ver a ver que pase algo 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 pero no no tan de miedo o sea de miedo pero no tan de miedo no, porque es que la bruja esa pues las primeras veces que salió sobre todo las primeras veces si daba bastante miedo pero ya es pues como que ya era un poquito más normalito pero sí voy a caer aquí en la ropa no vaya a ser que me pase algo en mis pies ah mira le tengo que pegar con usa un objeto usa none non para arrojarlo yo lo voy a aventar así ah tengo que meter una banana o algo así pensate vamos a ver si va así parare eso tiene forma de una luna pero aquí no hay nadie que tenga esa forma es eso es eso es cuál es el non cuál es el non con cuál lo puedo lanzar ah no que me se me acosté a ver opciones controles cuál es el non a ver estadizador non joystick no space escalar inventario ahora será teddy direccionada rotar objeto rotar objeto arrojar objeto no ah no tiene le voy a poner el la g g ahí está volver a ver meto acá g no hay más lleno una más chiquita meto acá una más más dura para que para que sí la tira por eso es uy 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 mi alarma ok ya tengo que terminar muy bien vamos a echar esto aquí y aquí nos vamos a quedar nos vemos en la siguiente parte